Nos costó todo despojarnos del tirano, perdimos nuestro hogar y nuestro sustento. Nos prometieron un lugar del cual fluía leche y miel, pero ahora sólo vemos el desierto. El calor del día derritió mi calma, y el frío de la noche parece que congela mi fe. Pero aún así, este desierto contiene un consuelo inesperado. Puedo ver rastros de belleza, sé que Dios está en el desierto.